El gobierno de Estados Unidos acaba de actualizar su alerta de viajes hacia territorio mexicano. ¿Qué les dice el Departamento de Estado a sus ciudadanos que quieren viajar hacia México y a sus propios trabajadores que se encuentran en nuestro país? Pues de entrada les dicen que lo que vienen a ser secuestros, robos y homicidios es algo generalizado en buena parte de nuestro país. Y consideran solamente a dos estados como securos. ¿Cuáles son? Yucatán y Campeche. Fuera de ellos, la alerta es prácticamente generalizada. Cierto, con distintas graduaciones. Los estados que consideran más peligrosos son, bueno, Michoacán, sin duda, Colima, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas y Sinaloa, donde hemos visto en los últimos días, pues que ya es francamente abierta la guerra entre los chapitos y la gente del Mayo Zambada. Balaceras en las calles, quema de trailers, cierre de carreteras, tiroteos en plenas calles. O sea, la situación sí es claramente difícil en esas zonas. ¿Qué más hemos visto ahora? De acuerdo al Departamento de Estado, pues que diferentes entidades mexicanas pues también son de reconsiderar sus posibles viajes. ¿Qué estados se encuentran ahí? Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora. Y uno más que no aparecía antes en esta lista. Chiapas, sí, un estado donde antes parecía mucho más tranquilo, pues de tiempo para acá se ha ido descomponiendo y descomponiendo, ¿no? Hasta que comunidades enteras han tenido que abandonar sus lugares de vivienda y cruzar la frontera hasta Guatemala para buscar seguridad. La violencia en Chiapas, la lucha por territorio, el enfrentamiento entre cárteles ha desatado realmente una violencia terrible ahí en Chiapas. Y sí, hoy se inscribe entre los estados en que hay que reconsiderar viajar acá hacia México. Algo inesperado, algo que no aparecía entonces. Y bueno, ¿para qué les seguimos enumerando? Bueno, 30 estados de la república son considerados peligrosos por los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué le piden a su gente? ¿Qué le recomiendan además o de no viajar o de reconsiderar sus viajes? Bueno, pues que si lo hacen, por supuesto, avisen a sus familiares dónde van a estar, que procuren compartir en tiempo real su ubicación, que no viajen solos, sobre todo en lugares remotos. Y bueno, a sus propios trabajadores aquí tienen prohibidísimo trasladarse de una ciudad a otra por las noches y, por supuesto, evitar actualmente todo lo que es la zona fronteriza con Guatemala. Así están las cosas. Así nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!